Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que el Papa Francisco, visiblemente molesto, responde dando manotazos a una mujer que lo jaló detrás de una bahía. El incidente ocurrió mientras el pontífice cabinaba por la plaza de San Pedro en el Vaticano tras oficiar la última misa del año. Esta tarde, después de visitar la escena de la natividad en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco pierde la calma después de ser agarrado por una peregrina que no soltó su mano. El Papa repitió el manotazo y le dijo que lo soltara, refiere el mensaje.